Miramontes Entonces aquí el personal está negando el servicio, a pesar de que sí tiene combustible. El señor incluso está en una actitud prepotente. Aquí ustedes lo podrán ver. Entonces, bueno, esto obviamente va a ir a la Procuraduría del Consumidor, ¿verdad? ¿Quieres que me van a entrar a una patrulla para que se... Sí, tráela, 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 tráela. Sí, sí, tráela. Háblale, háblale, sí, por supuesto, claro. Yo encantado, tráela. Tráela, tráela, sí. Espérate, ya no te voy a vender. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿A poco? ¿A poco? Yo no te voy a vender. ¿A poco? Ajá. ¿A poco? Sí, ya te voy a vender. ¿Cuánto vas a que me vas a vender? No, pero sí bien mal. ¿Cuánto vas a que sí? ¿Eh? Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo te vas a despachar? ¿Cómo ves? Ah, ¿cómo ves a que sí? Ándale, tráela. Bueno, te estás exponiendo, te estás exponiendo. Pues así están las cosas, ¿eh? Sí tienen gas, pero la están vendiendo únicamente entre ellos. Al menos. ¿Te gasto? No, no te vas a despachar. Así está, yo me voy a vender.